hola cómo está mi gente estamos por aquí en lo que es un nuevo vídeo programa para el canal hoy nos acaban de llegar lo que son del colegio bave que a darnos una visita hoy vamos a mostrar todo lo que es el criadero la reproducción donde están los renacuajos por allá pues nada ellos son de naco oye aquí en el bajo mundo le decimos tapa locos ya ustedes saben que lo que a mi gente estamos por aquí bueno ellos van a hacer varias preguntas yo le dije a ellos que de cada uno y todo ello me recordé el nombre vaya este se llama marco marco y ya nosotros se me olvidaron por aquí por el criadero que le estoy mostrando estas son las reproducciones de los peces tendrá que tenemos por aquí vamos a mostrarle cuando tenemos el peco podrilo para allá vamos por acá estos son los muchachos del colegio bave que querían dar un tour por el criadero desde hace mucho eso es desde antes de la cuarentena y van a venir para acá no se pudo dar ahora sí ahora sí estos son los rayos tipo... 2 porque ya está aquí Aquí hay uno cuando renacuado, ustedes hacen una plaga aquí, cuando llega el calor, ellos lo que hacen es que se empiezan a reproducir en mucha cantidad. Traímos un culebrón, no sé si te vieron este video, ¿pero llegaron a ver el video del culebrón? ¿No nos lo ha comentado? Donde yo metí la vecina, el culebrón... ¡Oh, sí, sí! La vecina sí. Ah, ya, ahí había un culebrón, los sapos no estaban ahí porque no había llovido ni nada, a ver, estamos para acá, para mostrarles eso. Es una reproducción de ese cule, ¿verdad? Es un culebrón con un mes de nacido, mirenlo, así se ven, en un buen ambiente, si crecen rápido ahí, dame ángulo aquí, yo mando, que llueve. Pero lo hay en detente. De este lado tenemos el pez gigante, ahí, los tiburones, vamos a mostrarles. De este lado tenemos la huevajita, así, para que ustedes lo pudieran ver. ¿Oyeron? ¿Me hicieron que esta cosa se vea que ustedes se vea grande? ¡Guau! ¿Cuándo ya tiene? ¡Bueno! Ya tiene nada. El olvido hace un poco más pequeño, pero real, 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 y ustedes saben que es lo que es, mirenlo, ahí miren el bembe, a ese pecado. Este es uno de ellos, ¿eh? Otro, otro de ellos, de fotos. Estamos ahí, entonces... A ver, ¿cuánto tiempo dura un pez para ponerse de tamaño? ¿Cuántos años tiene ese pez? No, 12 años, más o menos. ¿12 años? En 12 años se pone así de ese tamaño. Aquí, bueno, aquí están los tiburones. No los dejo entrar aquí al de tanque porque ustedes no vinieron con votos, si no hubieran entrado. No es fácil agarrar. Hacemos la pregunta aquí mismo. ¿Una preferir a ti o...? Vamos, le la hacen a... Ah, miren. A ver si no puedo agarrar. No, está ágil, está ágil hoy. No, no hacen eso hoy, ¿no? Vamos a hacer la pregunta aquí, vamos a hacer ahí. Vamos allá, vamos allá. Para que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Listo, estamos por aquí ya, mi gente. Me van a hacer las preguntas a los muchachos del colegio Babé que vamos allá. Vamos allá, estamos atibolón por aquí. ¿Cuál es el día de aventura? ¿Cuándo son? ¿Cuándo están los días de aventura? Los Márteles. Están activos, están activos los muchachos. Vamos allá. Primera pregunta, ¿cuáles son nosotros, verdad? Marcos. Marcos, con la primera pregunta, dale, pongo la lata. Marcos, me va a hacer varias preguntas ahí. ¿Sí? ¿O dos o tres? ¿Tres? ¿Tres? ¿Está bien? ¿O cuál es? Cada quien te va a hacer varias preguntas. Ok, ya, dame. Ok, ¿cuál es tu puesto favorito? Los Goldfish. Ah, ok, muy bien. ¿Y? ¿Por qué? ¿Eh? Porque son medio gorditos, así como yo. ¿Tú sabes? Le pones en robo, son chulos, ¿verdad? ¿Tienes una pregunta? Vamos allá. Dale. ¿Los Goldfish? ¿Son plagas? ¿Son plagas? No, no son plagas. No los reanacuados, sí. Dale, vamos allá a la segunda. Vamos allá por el... ¿Tú tienes miedo? ¿Usted va a estar ahí en el video? Cuando tú vas a... Oye, como que tú estás con un primo tuyo. ¿No, verdad? Con un primo tuyo, claro. Vamos allá. Eh, dale. Que yo grito de que los vagas tienen un sabor mal. ¿Es verdad? No, no. Los vagas saben buenos. De hecho, llegamos a una laguna que los vagas saben a puro camarones. No teníamos aquí, pero tenía que organizar esto para darle una parrillada de vagas. Pero son buenos. No saben a quién. Están con mi filapia, la que venden en los... Los vagas no saben a quién. Es lo bueno que tienen. ¿Están buenos? Vamos allá. Vale. Vale. Que ya que te ha crecido tanto, YouTube, y te han hecho muchas preguntas que tú no sabías, tú has tenido que aprender bastante sobre el tema. ¿Cómo tú aprendiste eso? ¿Y cuál te ha puesto la pesera? Ah, ¿de los peces? Sí. No, eso... Yo nací con Jesús, tú sabes, desde el pequeño. No es chiquito que tú, como desde los ocho años. Yo estaba regando en la laguna y él. Me fui aprendiendo el tema de los peces. De hecho, te puedo decir, compréle los cojos a un pez. Te puedo decir si te enfermo o si no. Mira, de ejemplo, este es tan nítido. Vamos allá con un jeque. Echa pa' acá. Este, vamos a grabar. Yo mal. Míralo, ahí está activo, tú ves. Si ustedes un día van a... Eh... Quieren comprar una pecera o algo. Yo te quiero en tercera. O sea, cuando ustedes vayan a comprar un pez, comprenlo activo. Mira, como está en el tubo. Mira, como está en el tubo. Porque están activos, se están moviendo. Si hay un pece en el fondo, no tienen un pece así porque están enfermos. Vamos allá, otra pregunta. ¿Quién le está preguntando? Echa en palacio. Echa en palacio. Echa en palacio. Sí, no es pronto. Vamos, vamos. ¿Cuál es tu nombre? Maure. Maure. Vamos allá. Entonces, ¿qué peces son los más difíciles? Los peces más difíciles son las ballenas. Porque no tenemos aquí un mar. Pero todos son padres. Todos, toditos son padres. En realidad, lo más difícil, así se podría decir un poco los ángeles. Porque los ángeles se estresan. Los ángeles no se llaman los canales. Que si tú los miras mucho, se cojones y se comen la cría. Eso puede ser lo más difícil. Pero después todos los peces son padres. Seguimos. Otra pregunta. Quería preguntarte un poco más personal. Que tú con Victor has adquirido muchas promes en YouTube. Entonces, quería ver como hasta ciertos puntos donde eso es bueno. Y si en algún momento te lleva a molestar. Por ejemplo, con todos los memes que hagan hecho y eso. Ah, no, no, los memes no, los memes que sigan haciendo. No, eso. Tú sabes que a través de los memes, muchas personas me llevaron a conocer por diferentes redes. Entonces, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? En Instagram, en Víctor, en Facebook. Y eso ya yo lo cogía de chelta. Al principio, sí. Cuando yo empecé, me acuerdo que había unos cuantos. Podría decir, hey. En el canal casi sí que no hay hey. Todo el mundo ahí, tú sabes, se tripegan mucho conmigo. Me decían mucho, Mr. Popo, mama. Me decían esto. Ay, Mr. Popo. Había una vez que se llamaba pepino-lechuga que me tenía ahí siempre. Mr. Popo, mama. Mr. Popo, mama. Cuando llegué a los 100,000, pepino-lechuga dijo, me retiro. Ya no te digo más nada. Y ahí pepino-lechuga se cae. Pero siempre es chévere, tú sabes. Que a uno lo conozca de diferentes platas. No me creo ni que la película. Ustedes saben cómo estamos aquí. Estamos en la chelcha. Si tenemos que limpiar un estanque, lo limpiamos. Si tenemos que comer barra, comemos barra. No con huevo, lo que sea. Si uno de ustedes, que son muchos, puede ser que uno de ustedes se vuelva a YouTube, TikTok, Instagram, lo que sea. De cualquier plataforma de estas, sean humildes, no se la crean. Sean chévere y nítido, que eso es lo bueno. Eso es lo que la gente se llama ahí. Pero por un adicto, era género, humilde. Pero a la arrogante, ustedes saben cómo es. A ese tipo de arrogante, no vayan para allá. O sea, que eso vale mucho. Seguimos por aquí. La otra pregunta, vamos allá. A ti, bolón. Sí, es el Roberto. Roberto, vamos allá. ¿Cuál es el pe más peligroso que tú tienes? ¿Y qué tipo de comida? El pe más peligroso, ahora mismo el cocodrilo. Es el más loco. Porque ha crecido mucho y nosotros ya me tiró de mordilla. Y a los peces con él le mordió todito la cola. Lo dejó bolo a todos. Pero fue de maldad, no fue de que no, que le voy a poner mordillita, no, lo voy a dejar bolo a todos. Y a todos lo dejó bolo y no se lo comió a ninguno. Todito quedaron bolo. Ese es el pez con el grito. ¿Seguimos por eso? ¿Cuál es tu pez más valioso y por qué? Mi pez más valioso? Bueno, el Buramigigante, el que yo le digo siempre, el que tiene este aceite de avión, una vez llegó un señor aquí, me dijo, pide por el pez, saca lo que yo te lo voy a comprar. Y yo de verdad, yo le dije al tipo, yo te lo voy a vender 300, el 300, yo le dije a mi mente, dije que le voy a vender 300 mil pesos el pez. Pero cuando yo gana el pez, que ya me iba a sacar, sentí un dolor, de verdad, dije no, los 300 mil pesos no van a compensar los cuales del pez. Y el tipo me dijo, le dije 300 mil pesos, pero cuando él me dijera que sí, yo le iba a decir no, déjalo ahí ya. Y lo que me dijo, tú estás loco, con esto yo compro pecado por un año entero. Yo dije, hacerle lo que yo quería que tú me dijeras. Y no se lo vendiese para mí el pez ahora mismo. No va a Dios. Vamos allá. Yo soy Enrique, me pregunta, ¿cuál es el pez más viejo que el pez? Ahora mismo, ahora los golfis, unos golfis que están allí, que tienen ya alrededor de 14 años, son unos golfis que no se pudo ver, porque el agua estaba con los verdes. Pero ya son tan viejos que perdieron ya la visibilidad, ya con los ojos. Y yo lo que comen es por la puesta de la sangre. Yo le dije que los betas, si tú lo juntas, si fueran a pelearse, ¿por qué pasa eso? Porque está difícil como culiarme, señor. Ah, los betas pelean es por el territorio, entiendes. Los betas, cuando tú lo divides, lo separan ya en frasco, yo lo que empiezan a atacarse, porque no quieren que otro te dé su territorio, ni le pasen su territorio. Pero si viven dentro del problema. No, no, si son el medio del mismo estanque, todo niño en un estante. Pero lo que yo les recomiendo, si ustedes tienen perpetas, no los pongan a pelear, que son animales interesantes, que los ponen en tu habitación, en una puesterita pequeña, en un frasco, y lo pueden cuidar de culo. Pero lo betas es así, es por el territorio. Uno, si encuentra el territorio que es muy pequeño, empiezan a atacarse por eso. Yo soy Miguel, y ¿cómo es un día normal en tu vida? O sea, un día productivo, y un día como que, que tú no hace mucho en tu vida, fuera de YouTube, igual. Ah, un día de un baño, un día de un baño aquí, bueno, vamos a ver, vamos allá, me levanto a las 4 de la mañana, a veces me levanto a las 3.50, para poder reír el día, voy a ir cuando van a buscar ninitas, cuando me levanto me bebo, me bebo un poco de café, tú sabes, matiname, me baño, agarro un poco de la ninita a los peces, para alimentar todos los peces, ustedes pudieron ver en el criadero, luego de ahí, le digo yo mal, yo mal, cuando voy por el monte, se me levantan ya de grabar un video en YouTube, a ver que voy a grabar, y le digo yo mal, yo mal, vamos a grabar este video, luego llevo aquí, como en esa hora de 10 y media, un desayuno, si hay que limpiar un estanque, ya lo limpiamos, y así es la cosa, luego a 6 y pico, casi a las 7, me voy a ir al gimnasio, no sabes, vamos a tener un chin ahí, porque de verdad está un poquito vueltito, y así es la cosa, a veces mueve, porque mueve sin interno, entonces yo casi solo, pues de hueve, valoran, y con que frecuencia, tu limpias lo ha gastado, no siempre semanal, hay que limpiar, hay veces que, cuando estoy en sallenging, como yo digo, limpio hasta 3 un día, así lo va, y no es supremo, que bueno, en este comentario, él tiene una pregunta, sobre, hace muchas referencias, a los mol, ah si, porque, ah no, fanático, como de chiquito, tu sabes, el prince, el brol, y toda esa gente, fanático de este mundo, vamos allá, me da la pregunta, que usted viene a eso, que no hay cuenta, que estoy normal aquí, como que este se plaga, ha sido como la más problemática, aquí, ah la libérula, que, ah, eso es lo que yo digo, que las libérulas son parecido a ser, yo no sé si ustedes vieron a ser, ser una libérula, si, aunque ven a ser, ser una libérula, entonces lo que hace la libérula, ejemplo, aquel estanque de los goldfish, que yo les enseñó aquí, que estaba limpio, si hay un ejemplo, 100 libérulas, se pueden comerse esos goldfish, yo lo que hace, que se alimentan de la cabeza del pez, solamente de eso, se le comen el cráneo, no los otros lo botan, eso hace, eso hace, esa es una de las principales plagas, los renacuados no son de nada, porque, si tú no lo mueves, no te pones los pezos, vamos allá, preguntas, ya te hicieron su pregunta, no tengan vergüenza, ¿sabes? ¿ya fue lo que te inspiró, a subir videos de esta pregunta? ah, porque llegaban personas, aquí al criadero, me preguntaron, ¿tú no tienes redes? yo decía, no, yo no tengo redes, pero que tú estás, en medio atrás, tienes que subir esto, y me hacían preguntas, y decidí subirlo los videos, así, sacan muchas personas de dudas, cuando tienen temas de peces, ¿de qué países te observan? una vez que hay intendencia en México, la gente de México, lo quiero muchísimo, ellos saben, me siguen de México, de Argentina, España, Colombia, me siguen muchísimo, de Cuba, de Venezuela, de toda parte del mundo, de toda parte del mundo, me siguen, hay veces que en el canal, hay veces que videos, llegan más como para México, hay ejemplos que llegan más, como para Colombia, y todo, pero a la gente le gusta la temática, ya tú sabes, porque son diferentes culturas, un ejemplo uno dice, me coger, y ya eso es otra, otra palabra, y nosotros coger, agarrar, entonces milonga, que yo decía, la vecina no voy a dar su milonga, yo pondría, yo le voy a dar milongalita, ¿ves? la cosa es así, pero, yo veo los comentarios, se las tomamos heavy, nos tripeamos muchísimo, tú sigue la página, ready, ready, sí, no, ahora mismo, ahora mismo, para que te diga, para que te diga, ready, vamos allá, seguimos activos por aquí, háganme otra pregunta, otra pregunta, una pregunta muy importante, se la tengo yo, ¿desde qué tiempo tú y el Yomar son amigos? no, el Yomar de mi primo, Yomar andaba en cuero, aquí el criadero, ¿cómo es aquí Freddy? venga, no tenga miedo, el Yomar andaba aquí, desnudo, en cuero, y yo le dije, Yomar, vamos a criar, yo criaba peces, y Yomar a decir, me ubicaba ni mitad, entonces la cosa empezó ahí, y después yo le dije, Yomar, Yomar, le pagara la cámara, pero mira, es interesante la evolución, porque al principio, los primeros videos se había movido, ya el Yomar es un experto, y eso está encuadradito, sin moverse, a veces van en el bote, ustedes lo han visto, a remo, y él va remando, y el Yomar así con el celular, o con la cámara, y no se mueve, y él va a encuadradito, o sea que, ha ido evolucionando, y han hecho buena química, ellos, es muy interesante, así que les felicito, de verdad, gracias, chico, hay alguna otra pregunta, déjame preguntar, ustedes vienen ahí, ¿qué planes cercanos, al futuro, tú tienes para mejorar, y seguir creciendo? esto es nuevo, perdón, esta parte de aquí, esto es nuevo, esto lo hizo él, ah, porque también esta parte, si ustedes lo vieron los videos, esta parte se fue a joven, y Yomar, y amigos, y vecinos, y familias, hacer esta parte de deseo, de detimiento, no, bueno, el criadero, viene, viene grande, o sea, vamos a tener, el proyecto de una especie dominicana, vamos a tener que recibir, a como decirme, como ustedes vinieron, por la misma persona, por la misma especie dominicana, la especie que están desapareciendo, por los bares, ustedes saben que lo bares, han acabado, ¿no verdad? por dos, no va a los ríos, lo que encuentre, vale, pero esto seguirá agrandando, tú sabes, vamos a tener varios acuarios grandes, que se van a tener que insturo, pero a través del tiempo, tiene que explorarlo, mira, es una parte importante, yo le decía a ustedes, que el bares, como es una especie introducida, y omnívora, come de todo, compite primero con los alimentos, de los peces que tenemos aquí, que son nuestros, y se comen los peces que son nuestros, lo que está haciendo Javier, desde su canal, promueve, a que haya pesca de bagre, el bagre de verdad, yo he comido bagre, y es bueno, es una carne blanca, buenísima, que se promueva, esto es importante, porque esto preserva, los peces que tenemos nosotros, en realidad, y que peces tenemos nosotros, tenemos muchísimos peces endémicos, nuestros, que están desapareciendo, gracias al barrio, y que es una especie introducida, y voraz, de manera interesante. Una pregunta, ¿tú has rescatado algunos peces y hueces, que tú, que sabes que están en peligro de extinción, y en otro lugar? No, mayormente lo echamos en los estanques, fuimos una laguna, que se estaba secando, ahí había guramis, había guabinitas, siempre sacamos, encontramos siempre, porque lo que hay en tiempo de calor, la laguna lo que hacen es que se seca, y todos los peces que están ahí, terminan muriendo bien. Yo he visto que los martes, y acá las que tú vas a pescar, y a coger cosas, ¿cuál es el pez más grande que te vas a traer? El pez más grande, un pez más grande, que me da como de aquí a ahí abajo, más o menos, era el más grande. ¿Todo como él? ¡Claro! Un sabor, un sabor mítico, legendario. No, ya despide los muchachos. Bueno, entonces, ya me hicieron todas tus preguntas, para el video. Muchas gracias, de verdad, contento, que ustedes, de que estos videos, ustedes están invitando muchísimo, de que ustedes, sean buenas personas, hola como a la Nani, de que eso es lo que, déjame decir, a tu madre, a tu padre, que si yo le dan un bolsejo, pero digo yo, de verdad, es por su bien, yo no sé si tú es incómodo, por eso, límite, lo agradezco, de verdad, por la visita, te le quiero muchísimo. Javier, el día de hoy, la escuela, el colegio completo, está por en la calle, en una actividad, que se llama, la ciudad, tú alcanza. Ok. Adivina, ¿cuánto fue el primer nudo, con quien llenarse? ¿El desviadero? El desviadero. El primer, que hay incluso, algunos que se han colado aquí, que venían a más, y no nos podemos llenar, tampoco, con 100 muchachos, que le ha dado a Javier. pero podrían venir todos, en la próxima, vienen todos, en la vez. Bueno, ya de aquí me despido, mi gente, el colegio va a ver, que me hizo la visita, encantado, de verdad. Hasta aquí, también, bueno. Bueno,